Ahora sí, estamos comenzando. Vamos a sentar al lado tú. Entonces, quizás nos cuenta. Va a ser una yoga con mi mamá y tomando fotos y con música y con grabaciones. Así vamos a estar grabando lo que estamos haciendo. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Mami and me. Yoga para mamá con sus hijos. Y vamos a comenzar con todo y los micrófonos de mi mamá. Dígate igual, ¿puedo usar este? No, no, no. Ese se queda ahí. Ese es el recibidor de ese. Siéntate aquí para que comencemos entonando la sílaba OM. ¿Ok? Entonces, las palmas, las piernas, hacia arriba. ¿Por qué colocamos las palmas hacia arriba? Porque estamos abiertos para recibir todo el bien y la abundancia del universo. Y cada... Y voy a ir al baño. Ok. Pero todavía no comiste porque yo... Ok. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Esto es GT Boss y el día de hoy estamos con un invitado súper especial. ¡Tarán! Se los presento, preséntate. ¿Cómo te llamas tú? Cuéntanos. Misagra. Yo me llamo Misagra Mide y vamos a hacer una yoga con canalizaciones, con micrófonos. Y mi mamá está aquí y se llama Jihan. Muy bien. Vamos a comenzar la clase cruzando las piernas. Podemos ir a medio loto o loto completo. Mira, estira las piernas. ¿Puedes poner esta encima de la otra? Y ahora esta, vamos a ver si la puedes poner encima de la otra. Y si no, medio loto. Está por debajo. Ok. Así. Muy bien. Medio loto o loto completo. Las palmas de las manos en los muslos, mirando hacia arriba. ¿Y cómo comenzamos la clase? ¿Qué vamos a hacer ahora para comenzar? ¿Qué es lo que hacemos siempre antes de empezar la clase? Bueno, vamos entonces a entonar la sílaba OM y una respiración profunda y prolongada. Podemos cerrar los ojos, estiramos el pecho y la columna, sacamos pecho, abre pecho. Así. Muy bien. Inhalamos. Y botamos todo por la boca. Y con la próxima exhalación entonamos la sílaba OM. Entonces, inhalamos. OM Muy bien. Ahora descruzamos las piernas y vamos a cuatro puntos de apoyo para hacer gato-vaca. Las palmas de las manos por debajo de los hombros y las caderas alineadas con las rodillas. Vamos hacia atrás, un poquito hacia atrás para que te acomodes. Ok. Así. Perfecto. Gato-vaca. Abrimos pecho, mirada al cielo. Exhala hacia abajo. Inhala, llevo la mirada al cielo. Exhala, comprime, mirada al ombliguito. Inhala, abro pecho, empujo el suelo con las palmas de las manos. Abro los dedos de las manos. Exhala. Comprimo, contraigo. Y ahora, con la próxima inhalación, vamos a comenzar a los movimientos libres aquí, simplemente para despreciar el cuerpo. Si nuestro invitado especial tiene alguna acotación para hacer, puedes hacerla en cualquier momento. Y simplemente me vas a seguir a mí mientras hago la clase. Y ahora, vamos a elevar la pierna derecha hacia atrás. Y la llevas tratando de tocar la nariz. Y estira atrás. Y comprimos adelante. Y estira atrás. Y cuatro puntos de apoyo. El lado contrario. Pierna izquierda. Pierna izquierda, estira. Y comprime. Pierna izquierda, estira. Y comprime. Y pierna, estira. Y comprime. Y ahora vamos a sentarnos en las rodillas. Yo te voy a quitar el micrófono para ponérmelo yo, que soy yo la que estoy hablando. Pero después, yo. Cuando termine la clase, tú nos vas a acotar tu experiencia. ¿Ok? Entonces, nuevamente colocamos las palmas de las manos en el mat. Elevamos la cadera y ponemos los piecitos para ir a Downward Facing Dog. Muy bien. Nuestro primer PR2 de la práctica. Movemos las piernas. Estiramos una pierna y la otra. Muy bien. Y ahora caminamos al tope del mat. Y elevamos los brazos. Brazos al cielo. Manos hacia un lado. Y manos hacia el otro. Y hacia el centro. Cactus, abre el pecho. Y inhala, brazos hacia el cielo. Y ahora nos plegamos en Mutanasana. Inhala, lleva la mirada hacia adelante. Media pinza. Exhala, te pliegas. Palmas del suelo. Mano derecha. Pie derecho atrás. Y pie izquierdo atrás. Plancha. Plancha. Chaturanga con asistencia de rodillas. Caderas abajo. Abre el pecho. Exhala, hacia atrás y hacia arriba. Perro 2. Ahora inhala. Lleva la pierna derecha hacia arriba. Muy bien. Y lleva el pie derecho entre manos. Y ahora hacia arriba. Y regalo en variación. La pierna derecha hacia arriba. Esta piernita aquí adelante estirada. Y esta aquí atrás elevada. Ajá. Los brazos al cielo. Bien reflexionado. Aquí. Bien reflexionado. Este pie tiene que estar levantado. Así. Eso es. Los brazos al cielo. Ajá. Inhala y exhala acá. Inhala y exhala. Inhala y abra los brazos hacia la derecha. Hacia allá. Mirando hacia allá. Y vamos nuevamente hacia arriba. Manos aquí en las caderas. Y hacia adelante. Inhala, brazos al cielo. Exhala, te pliegas en un tan asano. Inhala y miras hacia adelante. Exhala. Manos al suelo. Pie izquierdo atrás. Y mano derecha atrás. Plancha. Y ahora vamos a tratar de ir a chaturanda. Inhala, arriba. Exhala. Perro dos. Ahora el pie contrario. Pie izquierdo. Arriba y atrás. Elevalo. Y entre manos. Entre manos. Oye a este. Eleva a este. Dale otra vez que te voy a ayudar. Perro dos. Vaya perro dos. Elevo. Y este lo llevas así entre manos. Y elevas las manos. Arriba. Arriba. Aquí. Bien. Vamos aquí. Este pie aquí adelante. Este pie. Párate. Este pie se queda adelante. Este pie se va atrás. Este pie atrás. Ajá. Párate. Aquí. Manos al cielo. Eso. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Y abrimos hacia el otro lado. Y luego manos en las caderas. Y vamos al tope del mat. Inhala y exhala. Una mano en el ombligo. Una mano en el pecho. Reconectando. Mi respiración. Nuevamente. Brazos al cielo. Y al suelo. Lancha. Vinyasa. Tarturanga. Perro uno. Exhala. Perro dos. Rodillas al suelo. Y me siento. Y ahora manitos así. Una manita en el ombligo. En el menú del pecho. Inhala los brazos al suelo. Vestido de un lado. Vestido del otro. Y nuevamente. Y nuevamente. Y nuevamente. Vamos arriba. Pie derecho atrás. Eso es. Y ahora entre manos. El pie derecho entre manos. El derecho. Este es el pie derecho. Este es el pie izquierdo. Regresa. Perro dos. Eso es. Estamos aquí. Muy bien. Ajá. Así. Y ahora estira hacia atrás la cadera. Y hacia adelante. Y hacia atrás. Y hacia adelante. Y ahora apoyamos y elevamos. Y vamos a mirar. Guerrero dos. Estirando la pierna. Flexiona la pierna derecha. Aquí. Así. Ahí está. Flexiona esta pierna. Así. Eso es. Brazos a los lados. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y desde aquí estiramos. Y ahora los piecitos hacia adentro. Las manos las agarras por detrás. Y bajas. Eso es. Si quieres lo haces al revés y nos vemos. Ponte al otro lado. Así. Así. Abre las piernas. Y para abajo. Eso. Hola. Y nuevamente. Abre la mano. Muy bien. Y ahora. Guerrero dos del otro lado. Aquí. El otro lado. La otra pierna. Así. Una está estirada. Y una flexionada. Eso. Así. Ajá. Eso es en todas las fotos. Vamos a hacerlo así. Entonces. Pies hacia afuera. Talones hacia adentro. Flexión. Y mire. Goddess pose. Eso. Y ahora aquí. Nos agarramos las manos. Y nos conectamos. Vamos abajo. Malas. Yogi squat. Siéntate. Agáchate. Yogi squat. Así. Mira. Mira mis pies. Mira. Ok. Eso no lo tengo. Ok. Mira. Quiero que te sientas aquí. Cerca de mí para que escuches el micrófono. Quiero que nos cuentes. ¿Cuál es la intención para la práctica del día de hoy? Hacer yoga. Tu intención es hacer yoga. ¿Qué más? Jugar. Hablar. Y hablar. Ok. Y jugar. Ay, me encanta jugar. Es maravilloso. Ahora mire. Vamos a las manos. Así mismo como está. Inhala. Las caderas. Algo. Eso. Y abajo. Y ahora intenta hacerlo así. Uh. Para abajo. Y ahora la pierna contraria. Uh. Muy bien. Y ahora cruzamos las piernas. Otra vez. Y ahora. Vamos a llevar las manos así hacia adelante. Estirarnos. Eso. Mira. Con las piernas cruzadas. Muy bien. Y ahora sí. Entonces con las piernas cruzadas vamos a coffee pose. Ay, qué bueno. Qué rico. Lindo el corazón. Para dar más. Para recibir más. Arriba. 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 Y ahora. Vamos a plancha. Para ir hacia abajo. Y te acuestas. Y ahora la ronita. Aquí al lado. Aquí. Bulla en gasa. Me cobra. Arriba. Y los piecitos. Eso. Ven hacia atrás. Child's pose. La postura del niño. Y ahora. Para sentarnos. Vamos a estirar este pie. Ok. Metemos esto de acá. Janushil sasana. Activa el pie. Y a contrario. Esta pierna está estirada. Activa. Final. Abrazos al cielo. Exhala. Me pliego. Me reexhala. Me reexhala. Muy bien. Y ahora de contrario. De contrario. Estiras este. Muy bien. Ok. Brazos arriba. Y abajo. Dejo caer. Y arriba. Para el otro lado. Muy bien. Y ahora. Acuéstate. En el suelo. Y una pierna. Ahora nos acostamos. Acuéstate. Completamente acostados. Los pies juntos. Miren. Los pies juntitos así. Las plantas. Los pies juntos. Eso. Subtabada con asa. Y ahora. Flexiona las piernas. Juntas a ti. Y estiramos. Bien. Y ahora vamos a elevar el pecho. La vela. Yo te ayudo. Ok. Ajá. Te voy a elevar. Y las manos las vas a poner en la espalda. Aquí. En la espalda. No. Dejala. Vamos a dejar esto aquí. Así. Ahí voy. La vela. La postura de la vela. Afloja la cadera. Afloja la cadera. Deja la cabeza en el piso. Eso. Así. Y tú hiciste lo de ahí. Bueno. Solo que estoy tratando de ayudarte. Pero tienes que dejar. Tienes que confiar. Una parte de esta práctica es la confianza. Haces así. Ajá. Y aquí estira los pies. Estira los pies. Estira los pies. Así. Eso. Muy bien. Ok. Y ahora. Un puente. ¿Te vas a hacer el puente? En ti. Primero medio puente. Flexiona más la rodilla. Manos a los lados. Flexiona las rodillas. Y la planta de los pies en el suelo. Inhalamos. Elevamos las caderas. Eleva las caderas. Levanta las caderas. Levanta. Empuja los piecitos. Empuja los pies. Y elevas aquí. Eso. Eso. Eso medio puente. Ahí estás haciendo medio puente. Muy bien. Y ahora lo bajas. Baja las caderas. Ahora las manos las pones aquí. Así. La otra. Así. Abierta. Abiertas. Manos abiertas. Esta mano abierta. Flexiona las rodillas. Flexiona las rodillas. Como estabas antes. Y ahora te voy a levantar todo completo. Estira los brazos. Estira los brazos y vas a levantar la cabeza. Aquí. Apoya las manos. Empuja las manos en el piso. Y elevada. No. Deja los pies en el piso. Mira. Te voy a mostrar. Mírame. Obsérvame. Mírame las piernas reflexionadas. Las manos aquí. Y hago así. Ah. Te ayudo. Ok. Manos en el suelo. Al lado de la cabeza. Así. Las manos. Manos en el pelo. No, no. Tienes por qué jalar el pelo. Así. Y esta. Así. Ajá. Empuja aquí. Manos duras. Arriba. Eleva esto. Dale. Eso. Los pies quedan abajo. Los pies quedan abajo. Los pies son soporte. Empuja duro los pies. No quedo con la cabeza. No lo hice. No lo hice un poco. Se está acostando. ¿Quieres hacer la parada de manos aprovechando que tenemos eso ahí? Sí. ¿No pongas las manos en el piso acá? No. Así no. No, no, no. Párate. Párate. Manos acá en el piso. Parada de manos así. Así. Eso. Muy bien. Si quiero, me invito a hacer esto. Ah, ok. ¿Puedes apóyarte completo? Apóyate completo. Yo sé lo que quieres hacer. Apóyate completo. Ajá. Y ahí, elevar las piernas y elevar las cadenas de ahí. Eso. Muy bien. Nada. Nada. Ok. Cuenta canela. Bueno, yo creo que hemos terminado por el día de hoy. Esta práctica está lista. Nos despedimos. Adiós.